La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tiene un compromiso legal y es el de fomentar e inculcar el desarrollo del teletrabajo en la ciudadanía. Por eso hoy iniciamos el teletrabajo en la entidad e invitamos a todo el país a que se una a esta estrategia que estoy segura contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y por supuesto a incrementar la productividad de las empresas. ¡Gracias!